Aunque Apple planea el lanzamiento del nuevo iPhone 6 para el primer trimestre de este 2014, es poco lo que se conoce del nuevo aparato. Sin embargo, se han filtrado algunas características del nuevo teléfono que supuestamente sería más ancho, más largo y más delgado que el 5, lo cual significaría que su pantalla será más grande. Vendría en 6 u 8 colores distintos. Se cree que el modelo tendrá dimensiones entre 4.8 y 5 pulgadas, así como una cámara que podría ser de 8 a 12 megapíxeles. Además, le podrían insertar una aplicación capaz de leer huellas dactilares. Vendría con un nuevo chip A7 de 4 núcleos de procesador y no tendría tecla de inicio, por lo que se especula que podría funcionar mediante el control de movimientos humanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!